Un día más aquí, hacía mucho que no hablábamos, una persona ocupada con sus quehaceres y hacía mucho que no hablábamos y tenemos bastantes temas pendientes, Pepe, y temas importantes de los que hablar en esta charla, ¿no? Pero antes, ¿hoy ha vuelto fútbol incorrecto? ¿O no? Cuéntame. Ayer, sí, ayer. Sí, pero volvió, volvió o... Sí, a ver, sí, 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 vamos a decir, sí, sí, no, 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 vamos a decir, sí, sí, volvió, pero estoy haciéndolo espaciado, la verdad que tengo, como tenía Buenos Aires, por compromisos sociales y, la verdad, comerciales, de algo que veníamos proyectando y que ya ve la luz, así que seguramente lo diré en mi programa, pero que no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con el Atlético de Madrid. Es un proyecto que, bueno, lo arrancamos con otra gente antes de la pandemia y, bueno, este... Nada, fuera del deporte, de fútbol y de mi profesión, así que, bueno, nada, ya está viendo la luz, así que lo voy a decir porque seguramente muchos españoles, muchos atléticos van a venir a visitarnos. Bueno, 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 estaremos pendientes, cuando lo saques ya me cuentas y lo ponemos aquí en el canal. Sí, sí, aparte, con la gran cantidad de seguidores que tenés, me vas a dar una mano llegando a más gente. Pues hala, eso es lo que va a pasar, querido mío. Bueno, quería empezar antes de meternos ya en vorágenes de entrevistas de Simeone Moratas, Joe Félix y los cincos y demás. Quería preguntarte, ¿te acuerdas de la polémica aquella que hubo, creo que fue con estudiantes, que luego se sumó San Lorenzo por culpa del tema de los canteranos que se iban gratis y tal? Que llevo con ganas de hablar contigo también por esto, ¿no? ¿Qué se habla en Argentina de estas técnicas que ahora parece que el Atleti solo las hace él, no? Bueno, vayamos por partes. La verdad que es un tema superado. La verdad, a ver, es un tema superado porque es un canterano de estudiantes de la planta. Es un equipo muy importante, con mucha historia, que yo le tengo un cariño y un respeto porque hemos estado un año y medio, hemos vivido una etapa. Sabés que en mi programa, y creo que también lo he dicho, salvando la distancia porque fue un año y medio. Y en el Atlético, bueno, el Cholo ya lleva 12 y pico y yo estuve 10. Esa distancia fue lo más parecido en un montón de cosas. A ver, se hizo muy mediático porque estudiantes de la plata quiso hacerlo mediático, porque se sintió robado. O sea, a ver, sí, se sintió robado. Pero no por justificar al Atlético de Madrid, sino porque las leyes amparan a los equipos que hagan esto. ¿Por qué? Porque el chico es menor y existe, se llama la patria potestad, y el padre decide sacarlo y llevarse a otro lugar. Después, las promesas y eso, pero cientos de miles de veces en todo el mundo. Lo que pasa es que estudiantes se sintió muy tocado, ¿por qué? Y lo decidió hacerlo mediático. Sin ir más lejos, yo te digo, tenemos un antecedente que es el de Juliano Simeone, el más chico de los Simeones, que estaba jugando en la Argentina, en River, y Riveron de Orejas también con esa situación. Pero bueno, se pautó de otra manera, obviamente la relación es distinta. Los chicos habían, no solamente los tres jugaron en River, los tres habían estudiado en el Instituto River Play. Bueno, se arregló de otra manera, ¿no? El anterior tuvo que pagar. Y la verdad que el chico Juliano era menor y decidió, la verdad que en esa lo puedo contar sin ningún tapujo, porque es verdad, no para defender a uno o a otro. El chico era menor y se venía a vivir con el padre. Toda la potestad de que el chico venga a vivir con el padre. Era complicado, ¿no? Era complicado. Pero ya ha pasado toda la polémica, ¿no? O sea, ya no hay polémica. Sí, no, no existe. No, fue un tema de un día, dos. Vale, ok, ok, ok. Simplemente quería empezar, quería empezar por ahí. Se nos retiró Banini, ¿eh? ¿Cómo? Se nos retiró Banini hoy la selección argentina femenina que va fuera del mundial, obviamente. Sí, 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 eso he visto. Eso he visto, eso he visto. Sí, sí, Banini se ha retirado la selección, este, justo, bueno, un mal día eligieron hoy para hacerle, para subirle la entrevista, ¿no? En el día ayer. Ya ves, me viene bien hablar de retirada. Quería decir, me viene bien. Se sabía que se había con Suecia, que está entre las mejores. Ah, vale, vale, que no lo he tenido yo claro. Que eligieron mal día para subir la entrevista. Podrían haberlo hecho ayer, antes del partido, porque sabía que perdían con una de las selecciones que está entre las tres mejores del mundo. Vale, 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 vale. Estoy en todas, ¿eh? No estoy pudiendo seguir mucho el mundial femenino, más allá de España, ¿eh? O sea que tampoco, tampoco... No, pero te digo que estoy en todas, ¿viste? Estoy en todos los detalles. Sí, no, no, tú, yo a ti, yo a ti te veo en todas, o sea, eso no tengo problema, yo hablo de mí mismo, que no me había ni enterado, o sea, imagínate, estoy yo como estoy. Lo que sí me he enterado es de la despedida, de la retirada de Diego Godín, se retira allí en Argentina, capitán, que subiste una fotito muy bonita de ese pasillo que se hizo dándole la mano y tal. Te quería decir cómo es Diego Godín en las distancias cortas y cómo... no sé, cuéntame una anécdotilla que se pueda contar con Godín, de esas que puedan ser interesantes. Yo he tenido una relación magnífica, pero magnífica, no solamente con él, con su esposa, que era novia, en ese momento, con su hermana, con sus padres. Entonces, mi vez que fuimos a... uno de los años que nos tocó el Galatasaray, creo, o el Besiktas, nos tocó como primero de Champions y a Jam, estás, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy. Estoy haciendo pruebas porque se ve un poco... se me corta un poco, entonces tú tranquilo, no te preocupes. Tú sigue que yo no me voy. Ah, bueno, sí, sí, veo que hay como un jet lag. Bueno, no, te decía, justo nos tocó y mirá, en septiembre, los septiembres de cada año era un mes que normalmente mi mamá venía a visitarme, porque es un lindo mes, que no hace tanto calor, no hace frío, ¿viste? Cayó ese partido y le dije, mirá, venite, venite con nosotros porque vas a conocer un país que difícilmente lo vuelvas a conocer en esta edad. Y bueno, coincidió con los padres de Godín y bueno, ese día de hoy que nos encontramos con el padre de Godín cuando venía a España a los entrenamientos y decía, tu madre, ¿cómo anda? Que nos llevó de paseos con ochenta y pico de años por todo Estambul. Y con él, muy buena relación, con la... me resolvió algunos temas en Uruguay, excelente, en la distancia corta, excelente, un gratísimo recuerdo. Anécdotas personales así, no tengo ninguna, sí, me acuerdo que... me acuerdo la situación cuando Antoine estuvo a punto de definitiva, al final no se fue. Ah, lo del fondo, ¿no? Cuando fue al fondo, ¿no? A decir que se quedaba. Y, viste, estaba todo, estaba todo, ya estaba todo encaminado, que continuar y qué sé yo, y justo ese partido, bueno, viste que, bueno, la gente no lo trató bien y bueno, se ofuscó. Yo, yo no quiero mentirte, pero después del partido era el cupidente y hicieron un pequeño agasaje en el club y... ahí en el estadio, digo, ¿no? Y, bueno, fue la bandera que levantó y dijo... le dijo al Cholo, vamos a la casa porque... vamos a la casa a resolver este tema. Y se levantaron Godín, el primero, el Cholo, un par de... los grandes, ¿no? Y, bueno, se fueron para la casa para compensarlo. Pero, bueno, es un tipazo. Tan jugador, lo único, lamento, este... más allá que no lo acompañó mucho el físico las lesiones en el último tiempo y que Vélez se retiró el otro día con una derrota y, bueno, hubo un lío bárbaro. Este, sabes que nosotros, bueno, yo soy hincha de Racing, pero somos todos socios de Vélez porque son clubes sociales acá, ¿viste? Es más, el símbolo de correr un rato... Espera, espera, espera. Hoy de repente fuimos de 10 grados a 29. Pero, espera, espera, que yo me pierdo. O sea, yo sé que tú eres de Racing, tú eres hincha de Racing y eres socio de Vélez. Es como si yo me hago... yo soy del Atleti y me hago socio del Rayo. No, 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 porque acá los clubes... Pues te decía, los clubes son sociales. Los clubes tienen actividad deportiva para toda la gente, ¿no? Como en el Atlético y en los demás clubes no tenés actividad deportiva. Bueno, no tenés para ir a jugar al padel, al tenis, al fútbol... Ah, vale, como un sitio de cancha. No, pero un día te voy a... A ver, yo estoy en la oficina mía de mi señor. Vivo a 10 cuadras de aquí, en nuestra casa acá, y estamos... el estadio está ahí. A ver, espera, déjame ver. A ver, se ve. No va a apagar las luces. Ah, estaba con las luces. Está el estadio. Qué pena. No, estaba, estaba, pero lo apagaron. Está el estadio, que es hermoso, la verdad. Pero alrededor es todo el polideportivo. Además tiene institutos para los chicos, para estudiar, primaria, secundaria. Bueno. No, no, pero tiene todas las disciplinas deportivas. Entonces vos sos socio, vos pagás una cuota mensual. No es para... La cancha, podéis decir, una platea gratis. Pero es para entrar al club y disfrutar las situaciones que se pagan. Ah. De cada una. Pero acá existe de toda la vida en todos los clubes. Lo que pasa es que Racing me queda en la otra punta del mapa. Con el tránsito no me digo nunca más. Entiendo, entiendo. Ah, me estoy dominando. Me parece... Bueno, y te digo... Sí, bueno, pero eso acá existe de toda la vida. Claro, pero yo no lo sabía. Yo era un ignorante en ese sentido. Sí, el sábado perdió Vélez, la última fecha del campeonato. Y la verdad que fueron a buscarlo. Los barras fueron a buscar a... Se la tomaron con los más jóvenes. Bueno, ahora el cliente del club está... O que renuncia o que adelanta las elecciones. Madre. Así que bueno, está justo. No se retiró en un buen momento. Godín, ya hay club, pobre. Pero él no tiene la culpa. No, no, claro. Obviamente, obviamente. Nos metemos en... A ver, voy a mirar. Nos metemos en... Estoy mirando la tribuna. Pero no. No, no se ve. Un día cuando... Escúchame. Un día cuando vayas por allá, por la calle... Que digas. Que te acuerdes. Me dices... Tienes el link ahí en el teléfono. Y me dices... Oye, mira, ven, que estoy aquí en el... Lo metemos en un momento. Vamos a meternos en... 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 La gente se va a ir. No, no. Al revés. Ha sido llegar tú y ha subido. Yo no sé. Yo no sé qué haces. Ha sido llegar tú. Ha subido aquí la gente. Diciendo lo que somos. Que Pepe y Juama son un must. Como un debe en el Atleti. Buenas noches, Pepe. Grande. Esa gente buena. Un diamante. Mucho tema. Esta entrevista. Ojo. Me preguntan aquí cositas. Luego ya... Tema. Luego hablaremos con Pepe. Con preguntitas. Yo creo que el tema más cercano que nos pilla... Has hecho vídeo. Ya se lo he dicho a la gente que lo vean. Que merece la pena. Pero... Tema entrevista de Simeone. A ver. No me cuentes tu opinión que está en el vídeo. Pero... La entrevista de Simeone. En la que le preguntan por la renovación. El mismo día en el que... El marca saca que octubre es el mes clave... Para la renovación. Dos años más. O bueno, pone... Hasta que el mandatario acabe... Se vaya del club. Dos años más. De Simeone. Un poco... Un timing un poco raro, ¿no? Sacarlo así porque sí, ¿no? No. A ver. A ver. No lo sé. No lo sé. No quiero mentir. Sí te puedo contar experiencias de pretemporadas muy lejos de Madrid. Que hemos hecho donde normalmente con Simeone hacíamos la nota con Diario Az y Marca. Porque eran los dos medios que seguían toda la gira por todos lados. Así que no es la primera vez. Y ya lo anuncié en el vídeo con David. Para final de la sala en la nota de David Medina con Simeone. Para final de semana. Bueno, eso se arregla, ¿no? Pero para final de semana... Bueno, cuando te digo final de semana hablé con David. Le dije, escúchame, ¿tu nota qué pasó? ¿Cuándo sale? No, no, para el fin de semana. Para en abril. No sé. A ver. Es normal que si salió de la sala no iban a salir juntos. Tiene sentido matarse. Porque están los dos. Pero bueno. A ver. Pero ha sido habitual, ¿eh? No me... Periodísticamente no me dice nada porque lo he vivido y es algo normal. O sea. No tiene segundas lecturas. A veces le toca primero a uno, publica a veces al otro. Esta vez le tocó a las y bueno, lo que es saca David. O siempre hay una cosita periodística que querés quedar porque, a ver, la primera nota de la temporada portada, a ver, por más que vos en tu ordenador ya la tenés, la tuya, porque ya la tenía hecha David también, siempre da cosita. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Más allá de gustos o... Hay que entenderlo. Y es que eso ya lo tenga y que salga en la próxima entrevista. Que no creo que Simeone diga vamos a renovar en octubre o... Mira lo que te voy a enseñar. Esta es la portada del marca de hoy. ¿Tú te crees que esto es serio? ¿Pero por qué papás o de tortugas? Aquí a Mbappé lo llaman, a Mbappé lo llaman Donatello, de las Tortugas Niñas, o se parece. Ah, bueno, todos los días. Cuéntame, perdóname, que me la acaban de mandar y no doy crédito. Cuéntame, cuéntame, sigue, sigue, perdóname por interrumpir. No, 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 te digo que ahora para... Yo cuando te digo, no sé si es viernes, sábado, domingo, bueno, eso elegirán el día que corresponda, que sepan que no hay otra cosa y que se pueda lucir. La verdad que ayer luce lo de Simeone, o sea, primera entrevista de la temporada, luce. Para mí dejó cosas muy interesantes, a mí muy interesantes. Yo no lo marcaba, pero yo la verdad que aplaudo, aplaudo por fin que habló del tema de su dinero. Ah, bueno, eso es buena. No, es muy buena. Yo lo he dicho, a ver, obviamente que cuando estaba adentro lo hemos hablado muchas veces. Yo, porque se haya decidido, yo en mi programa sabés que muchas veces he dado el... de por qué se paga lo que se paga, o se le paga lo que se paga. Se puede estar de acuerdo o no, no tiene nada que ver. Pero, a ver, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad por conocer un poquitito más lo que tiene que darle a la gente para que piense, después que opine lo que quiera, es algunos argumentos, porque si no vos te encontrás, como yo decía ayer, gente en el club o gente que trabaja en los medios, pero que sabemos que está muy ligada a la, ¿cómo le dicen? A la parte noble, que tienen todo su derecho. Entonces, obvio, pero para justificar algunas cuestiones que le pegan a Simeone y a cinco o seis jugadores que tienen grandes contratos. No discuto nada, están en todo su derecho. Lo que sí digo, que doy la explicación que ante una persona, que además, todos sabemos, porque sale en los medios, que no hay plata, no hay plata, que hay que rascar de acá, que hay que rascar allá, no podemos tan livianamente entender que se vuelve loco y a un tipo sí le paga 23 millones. Porque sí, y en el resto no hace nada. O sea, se le paga determinada cantidad de dinero por un montón de cosas. Que se pueden discutir o no, pero hay una que para mí es indiscutible y para mí es una de las más importantes. Cuando llegamos al club, a hoy, yo creo que se pasaron, no quiero mentir exactamente, pero se pasaron de 150 a 200 empleados a más de mil y pico. Entonces son muchas fuentes de trabajo, son muchos hogares que han tenido, después podemos discutir si ganan poco o mucho, no sé, el tema de los empleados, cada uno, no me meto en los bolsillos de los demás, pero ya nada más que con eso, lo que generó que el club crezca de tal manera que haya habido que contratar miles de personas para poder solventar la capacidad. Porque a ver, los primeros, yo creo que he comentado algún comentario de Simeone o hasta del propio Miguel Ángel, el club deportivamente iba a una velocidad y en el resto del club iba. Pero no es por mal ni por desmerecerlo, porque era nada, porque vos nada más que haber jugado champion, que jugabas una vez cada vez, no la sacabas, viste como las cosas nuevas, no es un ponchazo. Cuando vos te haces habitual, esto no es opinión, esto es realidad, vos te haces habitual haber jugado a la Champions, vos tenés que, ya no podés trabajar a los otros, tenés que tener personal para jugar a semejante nivel, por un montón de cosas. Creo que es una de las más importantes, para mí, para mí. El trabajo de la gente, para mí, es algo brillante, lo que se logró. Después podemos ir un pase menos, viste. Y después el crecimiento, obviamente exponencial. O sea, nosotros cuando llegamos, esto, en opinión, no tenías poca camiseta. Y el primer, el primero o el segundo partido con el Real Madrid, tuvieron que poner, pusieron un hotel, por un partido. Hay un crecimiento, viste, que por supuesto es producto también, hay que saber manejar la plata, también es producto de que muchísima gente trabaja a destajo, dentro del club, que no se los conocen, porque obviamente son todos anónimos, y que dejan la vida ahí adentro. Entonces, hay cosas que para mí son muy razonables. ¿Qué te iba a decir? Gestión del tema de Joao Félix. ¿Cómo lo estás viendo? Desde las declaraciones que le hizo a Fabricio Romano, ¿Cómo estás gestionando el mimo desde dentro? No haber jugado esos dos partidos con esas, entre comillas, molestias. No sé, yo estoy deseando ver luego si juega o lo que sea, ¿sabes? Habrá que juegan en un rato. No, no me cambia el pensamiento si juega o no juega. La verdad que lo parece, yo ayer esbozaba un consejo, que no soy quién seguramente, porque yo a lo largo de dos años en mi programa, y marca cuando dejo mi postura, porque lo he visto, porque hay cosas que no, y que, bueno, creo que es un punto negro en la situación del Atlético de Madrid deportivamente, y ya empiezan algunas cuestiones. Ahora, esto llegó a un punto, cuando vos tenés que volver, cuando vos tenés que volver, yo no digo nadie, pero por lo que el balnear nadie te pide, por lo menos hasta aquí, porque vos dándate cuenta que, por eso, viste, que a veces yo te digo del mercado que tengo algunos pruritos, ¿no? Sí. Vos dándate cuenta que nunca estaba en el Barcelona. Entonces, está bien, yo entiendo, hay que ilusionar a la gente, ¿viste? No puede ir al Barcelona, creo, o es algo que la liga le plante la barrera otra vez y diga, bueno, lleva lo que quiere y no le pagues a nadie. Yo ahora sí, la verdad que ya me da tristeza, me da tristeza porque, como yo decía ayer en mi programa, un pibe de 24 horas en cara de culo, todo el santo día, la verdad que me parece que tiene que... una solución, pero no de salida, si se pueda dar o no. Se tiene que dar una solución de tratar de encontrar con un coaching, un psicólogo, ¿no? Poder tratar de encontrar la felicidad con lo que hay. Es un chico joven, dinero tiene, a ver, yo ya puedo entender, ya comprendo que no quiera estar con Simeone, con Simeone, ya se empieza... Antes lo que querían negar, ya pasan, ¿viste? Quieren negar, es con los jugadores, es con los compañeros también. Viste que lo que querían negar mucho tiempo, todo para no... Ah, no, no digan esto en los medios, yo lo entiendo. O sea, que eso es real. No lo quieren, no lo quieren. O sea, que... Ahora ya empiezan a decir, es que hay una complicación que no hay dónde meterlo al pibe. Claro, 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 claro. Claro, claro. Pero no lo podés, a los 23 años, Juanma, no podés estar con cara de culo todo el día. Venga, dale, dale. Te decía, que lo de Joao ya pasa a darme trinco, pero hasta por él, porque ya creo que no hay solución, me da la chapa, creo que no hay solución en el Atlético de Madrid, salvo, consideré él o los allegados de un coaching, un psicólogo, o todo. Que no está mal, se usa, está muy de moda en todos lados, porque a los 24 años no podés vivir así. Yo no entiendo, ya en Atlético, si te sentís mal, viste, pero, porque vos generás un microclima, separar, no se lo podés separar, porque generás un run-run, que tampoco el plantel, el cuerpo técnico y el mismo, el mismo club se lo merecen, porque en esta, en esta le doy la derecha al club, a ver, hizo una inversión, lo que sea, que ya está, no importa, no importa, pero ya está, a ver, tampoco contrató, o sea, podemos discutir si era para el sistema chorista o no, pero no es que contrató un chico sin pierna, o sea, contrató un muy buen jugador, o sea, no lo ha podido demostrar ahora, los niveles que consideramos, pero bueno, entonces tiene un problema el club también, porque a ver, no lo puede regalar, ¿entendés? No lo cargo. Y hoy no hay club que esté en condición, evidentemente, yo la verdad que estaba esperando un tres bandas, un tres bandas con el Paris Saint-Germain, viste, no sé, un tres bandas que se va a Mbappé, va para un lado, que se lo desvelé, pero Luis Enrique no lo veo, viste, no lo veo a Luis Enrique, pero bueno. A ver, una vez, una vez ya ha dicho lo del Barça, Pepe, es muy difícil que ahora hagan eso, si no hubiera dicho lo del Barça, que para mí es un error terrorífico, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero una vez, ya ha dicho eso, una vez es complicado, ¿no? y oye, pasando de una mala gestión, de una salida buscada, la gestión que está haciendo Morata de su salida, futuro, totalmente diferente, ¿no? así, así sí, es como se deben hacer las cosas, ¿no? Uf, está complicado, la están manejando para que hablen otros, esa es la gran diferencia. Sí, bueno, pero eso ha sido siempre así, con Morata. A ver, ¿por qué está mejor? Bueno, está muy bien manejado, yo sigo leyendo, la aristocracia italiana no tiene 21 millones para pagar con Morata. Ya, eso es verdad. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, pero bueno, la declaración de Simeone ayer yo le interpreto, esto sí es interpretación, no, no, se quede, claro, un tipo de 15 gol y después no te van a traer nadie y sí, que déjame el de 15. Ahora, todos sabemos, o sea, por supuesto, a partir de que, a ver, a partir de que se confirme que se quede, ¿no? Por ejemplo, no es solamente Simeone y el plantel, sino que todos nosotros obviamente tenemos que hacer fuerza para que ese esfuerzo que va a hacer Morata y ese esfuerzo que dijo Simeone van a intentar hacer para que sobrepase la línea de los 15 goles, porque no lo dijimos nosotros, lo dijo el entrenador, ¿eh? Que tiene claro que no sobrepasa la línea de los 15 goles hasta acá. Lo dijo el entrenador. Ya. Bueno, tenemos que hacer fuerza para que pueda sobrepasarla. sinceramente, pero ahora, yo leo muchas encuestas, ¿no? Que entiendo todo, está todo bárbaro. ¿Querés que se quede Morata, sí o no? No, pará, también opciones. Claro. Si me vas a traer al del Napoli, no, que no quiero que se quede. Si no me vas a traer a nadie, sí, se quede. Claro. Si me vas a traer un goleador como Simeone, por ejemplo, bien, pero si me vas a traer a, con todo el respeto, a Lucas Boyer, no. A ver, lo que está claro, que Morata no está súper, 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 súper conforme, súper, pero labura, la verdad, el chico, claro, mantiene otra, no me dice bien, nunca hace por eso. Tranquilo, tranquilo. Mantiene una línea de trabajo, una línea de conducta, la verdad, yo, chapó, vos sabés que Juanma López, también como representante, muy bien, lo maneja muy bien, el Cholo, lo maneja, pero, yo creo que la gente, es que son tantos años, de estos procesos, tan distintos del fútbol, que ya todo mal, que mal, te das cuenta de decir, y Morata mucho no quiere estar, si pudiera se iría, y el Cholo, y si me pudiera traer otro, ahora, tampoco hay una, inconvivencia, no, eso no, obvio, trabajan, perfectamente, y punto, pero entonces, y el Cholo no se va a disparar, en un pie, para que haga 20 goles, y no 15, obvio, pero, escucha, escuchándote aquí, intentando, entenderte un poco, más allá, parece como si, si, si para tu opinión, fuera igual de mal gestionado, el tema de Joao, como el de Morata, ¿no? Porque dices, vale, el de Joao habla él directamente, y el de Morata, hablan por él, ¿no? O sea, los dos acaban hablando, pero, luego ya dentro de la persona, Morata actúa, porque los dos se quieren ir, perdón, sí, claro, a ver, para, los dos, sí, bueno, en principio sí, Joao sí, el otro, no, en principio no, los dos se quieren ir, uno lo expresa, con gestos, que están, haciéndole, lo demuestra, con el hermano diciendo, una declaración tremenda, es un hombre que ha dicho, no es un hombre que ha dicho, es un hombre que ha dicho, es un hombre que ha dicho, para ser libriana, es el hombre que no lo entiendo, o sea, ¿me entendés? Y él demuestra, que se quiere ir, con fotos que le sacan, porque los mismos que hablan, después le sacan fotos así. Ya, es verdad, en el Marca, salían las fotos así, sí. Bueno, no sé dónde salió, yo te digo lo que, sí, salió. estudiaron que Marca, el muchacho está rotado, por el Cholo, le hicieron salir en Valencia, solo así, con una platea. Yo no sé que sea el número uno, de nada, porque no lo son, porque a todos, todos como dijo Maradona, alguna para Tortuga, una frase célebre, esa no se pálgala, solo en un momento, de un partido, que termina mal, lo entregaron, porque esas fotos, saben que las vendieron, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, a lo que voy, digo, los dos se quieren ir, ahora, uno se querrá ir, sí o sí, el otro, bueno, sí, me quiero ir, no pasa nada, yo, si me quedo, me quiero matar, esas son las diferencias, y el manejo es diferente, los dos se quieren ir, y el Cholo, a lo otro, a lo que es incomparable, con Joao, que con Morata. Claro, claro, pero bueno, al final, claro, yo mirándolo así, sí que, sí que estoy contigo, ¿no? Porque yo veía como una buena manera de gestionar a Morata, no había caído en lo que has dicho tú, de que hablan por él, tienes toda la razón, y además, ha sido una exposición, muy demasiado pública, de Juanma López, ahí, vendiéndolo a todo el mundo, que si me voy a no sé dónde, que si quedo con este, que si salgo con el intermediario de no sé dónde, bien, y el trabajo en silencio, entre comillas, que está haciendo Jorge Méndez, no se ve tanto, ahora que si el Barça, que si el Barça quiere fichar a Cancel, obviamente hay que fichar a Joao Feli, que si no sé qué, que bueno, ya sabemos cómo funciona este, este mercado, ¿qué crees que va a pasar, con, con Joao y con Morata? Yo creo que van a encontrar una solución, van a encontrar una solución, no me preguntes, pero el último día, ¿cuál? Bueno, no sé, qué sé yo, falta todo un mes, viste, mirá, lamentablemente, desde los estamentos, algún día tendrán que cambiar la reglamentación, que lo que pasa, tiene que cerrar, antes de que empiece el campeonato, eso lo pienso yo, si el campeonato empieza, el campeonato, pero te lo dicen, pero a ver, lo han hecho 80 veces, sí, vivo con miedo, las pocas, sí, vivo con miedo, hasta el último día, lo han dicho, todas las pretemporadas, pero es normal, y todos los técnicos están iguales, y para, imaginate, la del equipo, si llegan a tener un jugador, más o menos, bueno, te lo sacan de la mano el último día, te lo tenés que matar, tú lo reemplazás, es que a nosotros, a Michelli, nos pasó con de Michelli, no lo pudiste, no lo pudiste reemplazar, pero luego a Condogby así, ¿no? Sapa habla de enero, flaco, el 2 de enero es una cosa, si vos vas el 20 de enero, y yo, me agarrás, me quedó, me quedó, me quedó este libro, en el caso, si, pero a ver, no es ser despectivo, es así, es una cuestión comercial, que podrá gustar o no, tiene que terminar antes, pero bueno, los intereses, obviamente. Sí, ya sabemos, al final el mundo del fútbol es, es totalmente, es totalmente así. ¿Crees que va a pasar algo gordo, de salida o llegada, en los últimos días? ¿Cómo? Sí, va a haber movimientos, sí, yo creo que va a haber movimientos, yo creo que va a haber movimientos, sí, 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 a ver, sí, algo más va a venir, sí, 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 va a venir. Ya hilo, ya te lo hilo, el tema del 5, Simeone está, cada vez que puede, pidiéndolo, ¿no? Lo de, tema de Hoiber, que al final parece ser elegido, después de la, de la cosa con Berratti, que no quisieron vender para nada, es como su regalo de cada año, ¿no? El anterior fue de Paul, el, el, el de año pasado fue Molina, este tiene que ser el 5, ¿no? El, el regalo que le hace el club a Simeone, porque delantero no lo veo, por mucho que salga, por mucho que salga Morata y Joao, no veo un delantero de gran nivel. Pero a ver, a ver, pero espera, espera, yo, a ver, he visto muchas cosas, muchas cosas, este, increíbles que pasan en los últimos momentos, porque la verdad que la capacidad dirigencial y de representantes para, para mover, este, escapan a, por lo menos a mi conocimiento, sinceramente, este, esas cuestiones financieras, la verdad que, no, no se me hagan. Yo lo que te digo que hasta hoy, hasta hoy, si te dicen que la elite italiana, que no es un equipo, son cuatro, la elite italiana, no pueden pagar 21 millones, que es lo que pide la tesis, por Morata, la verdad, es que, es que, a ver, ¿qué puedo pensar, Juanma? ¿Cómo puedo decirte bien? A ver, lo, lo venden por, y, ¿para qué lo vendes? Para traer, si con 21, si vos no tenés plata, y con 21, no vas a poner más plata, para traer a otro, ¿a quién traes? Ya, 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 ¿me entiendes lo que voy a decir? Yo sí, yo sí, yo sí te he entendido, espero que la gente también, pero que, el resumen, para lo que si alguien no lo ha entendido es, si vendes a uno por 20, no vas a ir al mercado con 20, porque, no vas a fichar a nadie mejor, ni que te dé el mismo rendimiento, porque en el mercado no hay nadie que valga eso. Pero aquí es, yo, mirá, ¿sabés con lo que estoy? Ojalá, pero bueno, esto del fútbol, pero ¿sabés qué? Estoy muy contento que se quede Rorón, lo hemos hablado durante el año, sí, lo he dicho, y que se quede Lino, y yo en mi programa muchas veces, en pleno desarrollo de la liga decía, yo, saber lo que se va, sí, saber lo que se queda, sobre todo que en ese momento, cuando la liga, Carrasco estaba total, y absolutamente afuera, en ese momento, yo digo, a mí, habiéndolo visto, ¿no? Porque veía en Valencia, yo me lo quedo, yo no sé si va a ser titular o suplente, pero teniendo 4 o 5 competencias, yo me lo quedo, Carrasco, 7 muchachos, 7 muchachos, jugó, para mi gusto, rindió, en el Valencia, que era un polvorín, cada vez que jugaba, de lo local, todo es el descenso, un equipo grande, más allá de la rivalidad que tengamos, un equipo grande, peleando con la persona, que no pagan, el dueño del club, que no sabe dónde, dónde está, todo es, con todo ese maremoto, rindió, 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 cuanto menos, quédatelo, loco, ya, entonces, la verdad que estoy contento, ahora que parece que, los quiere, pero, pero, ya que me sacas ese tema, a mí me ha hecho mucha gracia, cuando, te ponen un titular, de, Rorro y Lino, Simeone los quiere, a cualquier precio, quiere quedarse con ellos, sí o también, el equipo, el vestuario, bla, 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 pero te digo, pero, el temor, ante que vengan a por ellos, es, es muy, muy alto, el temor de que alguien venga, a por ellos, vamos a ver señores, no nos tomen por tontos, ah bueno, el temor no es ese, el temor es que, venga un tío con 20 kilos, y tú digas, toma, facturado y hago caja, porque, entre comillas, supuestamente la necesito, el temor no es que alguien te vaya a venir desprevenido, no, es que tú lo estás poniendo en el escaparate, es decir, me das 30 y te llevas a Rorro, me puedes dar 20, 25 y te llevas a, y te llevas a Lino, no sé si me entiendo, no sé si me explico, mira, Juanma, es como uno quiere interpretar o leer las informaciones, yo, leí también hace, un par de semanas, que había un jugador, Ico Madrid, que volvía ante un préstamo, y el titular decía, la liga completa, lo quiere, preguntame a dónde fue, al carajo, no, no, seguramente, o sea, este, qué sé yo, no, no, trato, o sea, por supuesto, hay que leer, por supuesto, todos están muy informados, pero, es un, es un, son meses difíciles, vos sabés que llueve informar, pero estas, les, no llueve, les llueve, están de todos lados, este, algunas, muchas es, obviamente, necesitan, que la necesitan, que se dé, promocionar, son juegos, son juegos, porque yo entiendo, desde que no, uno que ha estado tantos años, ya, puedo estar de acuerdo o no, pero, sí, lo entiendo, ya está, por eso son, a mí los mercados, viste, pero no dejo de leer, y tratar de interpretar, por eso no dejo de leer, no trato, y trato de interpretar, de interpretar, hay momentos que, ojalá, pero ojalá, ojalá muchas cosas se, cuando vos me quieres poner, que de repente, pero no lo digo formal, ojalá me equivoque en algunas cosas, que Memphis, es la reenternación, del gordo Ronaldo, no, 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 quiero que me entiendas, yo te entiendo, por eso me río, a ver, tengo derecho a opinar, obviamente, ya, ya, claro, quiero que entiendas, que no es despectivo, lo trato de, de buscar formas graciosas, pero, ¿me entiendes?, que es buen jugador, bárbaro, que la verdad, se le ven cosas, impresantísimas, super, si vos me querés, si vos me querés, sin decirlo, decide que es el gordo Ronaldo, pero sin decírmelo, ahí ya, entonces yo ahí voy a Wikipedia, ya, ya, vale, ya te he pillado por ahí, y Wikipedia tiene, y Wikipedia tiene número, ya te he pillado por ahí, la verdad, vos decís, el equipo de la teléfono, para ir redondeando, por lo menos este tema, de mi parte, digo, vos me decís, ¿qué te parece el equipo de Atlético de Madrid? Es muy bueno, pero, es muy bueno, para estar, tiene que estar, inexorablemente, entre los tres primeros, pero, a ver, después sabes que es la temporada larga, hay muchas circunstancias, no le ibas a poner ningún pero, de verdad, a ver, no, yo no tengo que, no es que no te, sí, te lo estoy poniendo o no, pero te estoy diciendo, no estás muy bueno, vos mirás la liga, ni nada, ya, 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 para mí, los tres primeros están años luz, y es lo mismo que la situación de, el cholo, quien, le entiendo, hace ruido, y yo, como sé que fuma debajo el agua, dice, que vengan papeles, por la liga, no, que por la liga, es una declaración por la legalería, obviamente, porque, no, pero, ¿me entendés? ¿para qué va a decir? No, uno, más, no te lo va a decir, y en el fondo, como yo conozco la mentalidad, si vos perdés con, eh, con lo galáctico, bueno, claro, perdés con lo galáctico, y si vos, galáctico, vale doble, es como la generala, vale doble, se juegan las generalas, ¿no? con los dados, sí, te entiendo, te entiendo, te entendí, te entendí, te entendí. Pero bueno, pensamos, muy subterráneos, no sé qué tenemos, pensando, y seguramente a la gente, pero esa es la lectura que hago, se dan ciertas cosas, para mí tiene una muy buena plantilla, ahora, que faltan, sí, falta, falta, falta un, un pivote, obviamente, creo que reforzaron, realmente la defensa, es cierto que lo hicieron, porque lo hicieron prácticamente a coste cero, pero la reconozco, no sé qué pasará con Mourinho, si queda o no queda, por cierto, te voy a cortar, te voy a cortar con esto, tema de la defensa, hay mucha gente preocupada, porque Javi Galán no jugó el otro día, fue el único que no jugó, y ya escuché a los compañeros de Maneras de Vivir esta tarde, también hablar de relacionarlo con el caso de Michely, de un futbolista que, bueno, se lo traen porque tal, pero que luego, no le entra por el ojo, no le entra por el ojo, y acaba, no ha defenestrado, pero acaba sin tener prácticamente oportunidades, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, a mí me está empezando a dar un poco de miedo, veremos a ver lo que pasa hoy. A ver, viene, a ver, viene por un puesto donde es titular, a ver, digamos que cuando se lesionó, estaba claro que es el titular, venía para reemplazarlo, porque vas a saber cuándo lo tenemos, a reñirlo, ¿no? No es que no sabes, puede haber, no suele haber recaídas, pues normales, bueno, nada. Hay que ir despacito. Sí. No, no, por eso, pero a ver, se lo trajo, vos traes un jugador de primera, un jugador con experiencia, en un puesto donde decís, bueno, ojalá que el segundo venido se me recupere, no más allá de octubre, o antes de llegar noviembre, que no te pierdas más de diez fechas, entre campeón, liga, qué sé yo, porque en total en septiembre ya tenés eliminatoria, pero sí, la verdad que no tengo opinión formada, veremos mañana, bueno, ahora, veremos ahora en un rato, y después el último con el Sevilla, porque ahí están las cartas, ahora sí, debo de reconocer, porque en un momento dije, ¿no? que los cuatro de un saque, está bien que es algo de cero, salvo ganando, me parecía raro lo de Apilicueta, la trayectoria es tremenda, con 34 años, pero trae a Mourinho, pero Apilicueta, me te va a sentir, y la verdad, menos mal que lo trajeron, nos fuimos a la gira y se cayeron dos, en un saque. Sí, cuidado, hubiera sido preocupante, ¿no, Pepe? Hubiera sido preocupante, no haber traído, al menos un par de piezas, como Mourinho y Apilicueta, sin Jiménez y Molina, hubiera sido. Lo de Jiménez, pobre José María, sí, José María, no hay para ir un brujo, no, no, por esto ya no es de carro, o sea, se fijo de la tibia. No, ya, ya, le ha mirado un tuerto, como se dice aquí en España, ¿eh? Le ha mirado un tuerto. Sí, sí, pero ya tenés para largo, porque viste que, viste que le hace, yo no quiero mentirle, pero yo no sé si, si lo tienen muy presente, que desde el caso Bale, en Real Madrid, que una vez dieron el par de, uno de los años que estaba, y un saque se enojó con el club, porque le habían, habían dicho lo que tenían, y yo, bueno, pero en esos jueguitos, que porque iba mucho a jugar el gol, no sé, que van y se tiran, pero sí hay una reglamentación, y el vos sin el jugador, en este caso el jugador, ¿no? O el paciente, ¿vale? Sí, no quiere decir, claro. Se supone que muchas veces nos quita. No, no, pero yo me quejo, escucha, antes de que lo digas, yo me quejo sabiendo lo que hay, pero yo me quejo sabiendo lo que hay, es decir, yo sabiendo que hay una norma, que si el, que si el futbolista no quiere que se haga público, no se hace público, pero una cosa es eso, pero si, si lo hace público, cuéntame, quiero decir, que no tenga yo que leerme el, el comunicado del Atlético, que sé que no me va a decir nada, ir a acto seguido al marca, a que el marca me cuente, qué tiene, cómo lo tiene, cómo se lo ha hecho, cuántas semanas va a tener de baja, y cuándo va a volver, ¿entiendes? Es lo que me refiero. Sí, tenés razón, y después, viste, a ver, ¿cuánto está de baja? Y te dicen 15 días, y hay lesiones que vos pasas, cualquier tramatólogo a mí, 15 días, 15 días no llega, pero bueno, no tiene sentido, la gente tampoco va a buscar, nosotros porque vivimos de esto, vamos a buscar el pelo al huevo. Creo haberlo dicho en alguno de tus programas que me has invitado, ruego a Dios, nuestro señor, que sea una cuestión que están llevando de poco a O'Lan. El otro día no, ¿eh? Ruego a Dios, nuestro señor. Pero él fue el que no se quiso, si esto ya hemos debatido, él fue el que no se quiso operar, tratamiento conservador, pero a mí me sorprendió mucho y lo dije a la gente, yo lo dije a la gente cuando estamos aquí en el directo, digo, estoy muy contento de que Oblak haya jugado, que todo el mundo sabía que iba a jugar una parte solo, pero de que haya jugado, porque a mí me seguían contando que estaba muy difícil que llegara a disputar algún minuto de la pretemporada, porque su objetivo era llegar al día 14, que es el Granada, primera jornada de liga, ¿no? Entonces, le ves ahí y dices, hostia, es un partido en el que te pueden exigir, es un partido en el que el City podría haber dominado mucho más, y está ahí el tío. Veremos hoy. Perdóname, esto es una... Sí, me pica, pero... reconozco lo que vos decís, por supuesto que está muy bien que lo hayan puesto contra el Manchester City, hubiera sido... porque bueno, podés llegar en seco a la primera fecha del campeonato, pero no solamente por hablar, porque si la cosa... porque si él está mal, iba a pasar con el City, con la Real Sociedad, con el Sevilla, entre la temporada, o con el Granada, pero si a vos, vos, te pasas hecha del campeonato, y ya te... Está bien, el otro Garby viene parado, porque no... es un bajón. Me da... me da muchos nervios ese hombre. yo lo único... lo único que digo que ruego a Dios a nuestro señor, pero bueno, para el tiempo, sé que es un regional, sé cómo se cuida, así que las indicaciones del tratamiento, estoy convencidísimo que ha seguido a pie y puntillas, no tengo dudas, pero, el cuerpo es el cuerpo, lo que va a ser. Pero bueno, nada. Y ya no tiene, ya no tiene 20 años, ¿sabes? O sea, cuando llegó, me ha complicado. sí, pero... son lesiones en Bromal, son lesiones en Bromal, sí, sí, esto es como el solio, ¿viste? El solio, porque me lo han contado grandes jugadores, pero ya tiene edad y el solio rompió dos veces, está empezando a decir que escribas la carta de despedida, porque no te recuperas bien, ¿viste? No, te lo vas a ir rompiendo cada tanto. Pero bueno, nada, pero... quiero ser positivo. Yo no me desagrada para nada, para nada, sé que le faltan cosas. ¿A Gervis? Y te soy sincero, yo sé que es el comienzo de la pretemporada, yo sé que... ¿Cómo? ¿De quién estabas hablando que se te había cortado? Que has dicho, no me desagrada parada nada. No, digo, más allá del equipo, lo que sí me dio ilusión, sé el momento de la pretemporada, de la pretemporada, que uno está en las obligaciones y lo conozco bien, está mal entendido, no es un partido oficial, pero no le gusta perder ni a la bolita. Me gustó leer, me gustó antes de Simeone. Me gustó. Me gustó, me gustó. Me parece que fue sincero decir, la verdad que estábamos en el medio de la mierda. Terminó diciendo muchas cosas que yo en mi programa no he dicho, muchachos, no le echemos la culpa a los que no gritan en la tribuna o que gritan en contra. Acá hay líos por todos lados. Por supuesto que tienen su influencia, que vos entrés a tu campo, que gritan en contra por si nadie es tonto. Hay cosas mucho más importantes, viste que habló de lo de Griezmann, de todo. Lo de Griezmann fue interesante. La importancia que tuvo con Griezmann. Claro. A mí me lo estaban contando desde Barcelona, Pepe. Me estaban contando a mí cómo el Atleti no es tan cruel como se suena, pero cómo el Atleti estaba diciendo es que no podemos quedarnos con él. Es que no podemos quedarnos con él. Y el Barça no lo quería porque si volvía cobraba veintipico kilos al año y era imposible. Y ahí de la noche a la mañana dijeron juguemos 30 minutos y se acabó, ¿no? Bueno, son muchas cosas, viste, qué sé yo. Bueno, a veces es la visión de uno y la no visión se da al revés. Con él la tuvo claro, era un jugador premio, evidentemente, como lo demostró. Y la verdad que esta temporada que pasó se ha soltado que era estratoférica. Lástima cuando estaba con la condición de despeñar el título porque si no... Ojo, ¿eh? Ya, ya, Lo de la segunda por ser con Grima fue superlativo. Eso sí, eso sí que es verdad. Escucha, vamos a terminar con un temita importante que me apetece hablar. Tema de salidas de Saúl sobre todo, que es el nombre que está en todas las portadas para salir por el destrozo del límite salariado que tiene y luego esta nueva moda de que cualquier equipo árabe venga a molestar más que otra cosa. Con Savic parece que se lo van a llevar pero vienen a molestar. Con Llorente, por ejemplo. Bueno, está pasando con jugadores, ¿no? ¿Quién acepte o quién no? con el poder del dinero que tienen en este momento? Hemos hablado mucho del fútbol inglés, pero esto tiene plata. No, no, esos tienen el triple si lo paga el gobierno. Esto, no, pero esto aparte va con el cojo ese hacen en la tierra petróleo. Mientras a vos te sale una hormiga del jardín de tu casa y a mí me sale un pato, a esto le sale el líquido negro. mirá, es muy difícil saber antes, ¿me entiendes? Porque no son los pases que estamos hablando que son más terrenales por llamarlo de alguna manera. es muy difícil opinar con un poder económico tan grande pero en un país con unas tradiciones tan distintas que no es para cualquiera, ¿viste? No es para cualquiera. ¿Qué sé yo? Yo no sé todos los chicos que vos me nombrás, Saúl, Llorente, yo no estoy y los conozco pero no tanto como para saber. Porque no son lugares solamente que vos vas a jugar, ¿viste? Para familiarme es difícil, ¿eh? Por eso cuando decían que Morata le triplicaban las ofertas de Arabia, yo no veo a Morata en Arabia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a Savic, si le ponen un buen contrato un par de años, oye, te soluciona la vida mucho más. Por ejemplo, si lo veo y el Atleti necesitando vender... ¿Qué sé yo? Pero qué sé yo, Llorente, pero no sé, no veo Llorente y a la esposa... No, no, a Llorente yo no. Recién casado, no, no, qué sé yo, pero es un sacudón, pero es un sacudón, viste, si te la comés dos años. Le soluciona la vida a todo tu árbol generalógico, ¿eh? Me digo, que en Habana sí, en el business. Yo, según dónde vas, viste, según dónde vas, desde los países árabes, según, bueno, hay otros que si vas a Dubái, ahí lo prendes, en Dubái. Pues escucha, yo creo que con esto podemos terminar, ¿no? Otra charlita, otra charlita muy interesante, querido. Voy a hacer. ¿Vas a cenar? Bueno, es temprano, ¿qué hora es? ¿Las ocho? No, ocho menos, sí. ¿Vas a ver el partido? Nueve. Bueno, si lo dan, sí, 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 porque para mí la verdad no queda tan mal, sí, sí. Bueno, si lo dan, si no lo dan, escríbeme y te digo. Si no lo dan, tú me escribes y hablamos. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar abierto? sí, sí, me quedo, me quedo. Sí, sí, me quedo, me quedo. Muy bien.